¡Ey! ¿Cómo te sientes de ganar en casa? Nada guau, primero darle gracias a Dios, tú sabes por esta oportunidad que nos da de trabajar fuerte y darle la alegría a este gran público que se merece esta victoria y nada a mi compañero que hicieron un excelente trabajo así son los playas y ahora final y nada a seguir disfrutando lo que le dedicas a este triunfo nos vamos empatados a lo digo a esta gran afición esta gran afición a mi esposa a mi esposa a mis hijas que me están mirando y nada a todo el que nos apoya ahí quedó el envío de la noche él es Félix Pérez